Mientras tanto, en temas policíacos, un peatón perdió la vida en Bayamón luego de ser arrollado. La compañera Mari Carmen Ortiz se encuentra en la escena y nos trae todos los detalles. Mari Carmen, buen día. Así es, buenos días para ti y para los amigos televidentes. A esta hora de la mañana permanece cerrado un tramo de la carretera 861 frente al residencial Los Dominicos en Bayamón. Y es que las autoridades están todavía investigando un accidente fatal ocurrido a eso de las 3 y 30 de la mañana. Y se trató de un ciclista, un hombre que viajaba en una bicicleta con motor que fue impactado por un conductor que viajaba o manejaba un vehículo Hyundai Veloster color gris. Según las autoridades, este se detuvo en la escena, este se dirigía a trabajar. Se le hizo la prueba de alcohol y arrojó 0% de alcohol en su organismo, por lo que está siendo entrevistado. Por las autoridades. En cuanto a la víctima, pues aún se desconoce la identidad de esta persona. Lo cierto es que continúa tirado en el pavimento, mientras las autoridades continúan también investigando este accidente fatal. Lo cierto es que también se desconoce si esta persona residía en el residencial Los Dominicos que se encuentra justo aquí donde ocurrieron estos hechos. En cuanto a las rutas alternas, pues las autoridades han dicho que deben tomar los conductores. La avenida Duero, pues aún se desconoce cuándo podría estar abriendo este tramo de la carretera 861. Esa es la información que tengo en directo desde Bayamón. Con Mari Carmen Ortiz, Noticentro.